Aprendamos en Casa es la nueva franja educativa en la que se transmitirán contenidos académicos a través de la televisión y la radio para todos los estudiantes del sector público de El Salvador y así facilitar el trabajo que por más de dos meses han tenido los padres de familia al convertirse en maestros de sus hijos. Esta nueva metodología busca complementar el aprendizaje y superar las barreras tecnológicas que afectan a muchas familias, como es el caso de María García. En su hogar no hay acceso a internet o a una computadora. Nos tocaba andar molestando al vecino o a alguien, amigo, que tuvieran para que los pudieran sacar las copias, para que ellas pudieran hacer los trabajos. Su hija y sobrina se reúnen a diario para complementar las guías de estudio, las que en ocasiones son complejas de entender, al no tener la oportunidad de consultar al docente como en una clase presencial. Para Estefanny Renderos, que cursa quinto grado, una de las materias más difíciles es matemáticas y espera que estas clases interactivas le faciliten asimilar los contenidos. Cuando solo me las mandaban, mi mamá se ponía a explicarlo. Y si mi mamá no entendía, hasta que la entendíamos, poníamos a leer. El proyecto Aprendamos en Casa forma parte de la tercera fase del plan de continuidad educativa que según la titular de esta cartera, Carla de Varela, abarcará los contenidos desde primer ciclo hasta bachillerato. Para aquellos alumnos que no va a poder ver la televisión, que no tiene acceso a internet, nosotros continuaremos entregando guías impresas. Los estudios continuarán de forma virtual mientras el gobierno prepara un mecanismo para regresar a los salones de clase. Enrique López, Voz de América, San Salvador.